Spider-Man 4, si será multiversal, y MCU, cancela a los Eternos. Si son fans de Eternals, tenemos malas noticias, ya que Bayarity reporta que Marvel Studios ya no trabaja en una secuela de los Eternos, confirmando así que los rumores que decían que una secuela de esta película estaba en desarrollo eran reales, pero ya no sucederá, además el estudio descarta cualquier idea para continuar la historia de estos personajes, por lo que ese rumor que salió hace unos días el cual mencionaba que Marvel tenía planes de desarrollar una serie estilo anime con los Eternals, para seguir explorando las aventuras de estos héroes, se quedará en eso, un rumor. La razón de esta decisión se debe a que la cinta de Chloe Zhao fue recibida de mala manera, por crítica y audiencia, además no logró consolidarse como un éxito taquillero, así que parece que la poscréditos de Star Fox, el hermano de Thanos llegando para ayudar a los Eternos, en su lucha contra los Celestiales, se suma a la lista de escenas poscréditos que nunca llegarán a nada, con la segunda del Caballero Negro todavía puede que hagan algo, pero también en los últimos días salieron malas noticias relacionadas con Black Knight y Blade. Y es que se reporta que los planes iniciales eran posicionar a Black Knight, interpretado por Kit Harington como una de las nuevas incorporaciones al MCU más importantes, sin embargo hoy en día el futuro del personaje es incierto, esto debido a que inicialmente el Caballero Negro iba a estar muy ligado a Blade, como nos adelantó la segunda poscréditos de Eternals, pero con los múltiples problemas de producción y reestructuraciones que ha tenido la cinta del cazavampiros, incluso corriendo el riesgo de ser cancelada, el futuro de Black Knight está en un limbo. Ahora, parece que la disputa por la trama de Spider-Man 4 ya tiene ganador, y es una noticia que va a decepcionar a algunos, ya que varios insiders están reportando que la película se ambientará en Battleworld, por lo que su trama sería 100% multiversal, así que Sony al final habría conseguido su cometido. Recordemos que Sony buscaba que Spider-Man 4 tuviera una trama multiversal tras el éxito que fue No Way Home, mientras que Marvel Studios creó una historia más terrenal ligada a Kingpink, y donde se abordaran los traumas de Peter Parker. Y es que a pesar de que esto es un rumor, todo indica que Spider-Man 4 multiversal es una realidad, debido a que ha cobrado fuerza otro rumor que menciona que la cinta llegará hasta julio de 2026, o sea que sería la cinta siguiente después de Avengers Doomsday, y como recordarán recientemente, también comenzó a decirse que todos los proyectos de Marvel, que estrenen entre Doomsday y Secret Wars, estarán ambientados en el mundo batalla, lo cual tendría sentido si Avengers 5 termina con Doctor Doom ganando, lo cual es muy probable. Asimismo se comenta que la trama callejera con Spider-Man luchando contra las mafias de Nueva York, Wilson Fisk, y que estaría ligada a Daredevil Born Again, no ha sido descartada, solo puesta en pausa de momento, ya que la retomarían en una potencial quinta película de Spider-Man. Aunque una buena noticia de esto es que volveríamos a ver a los tres Spider-Man juntos, y quizá unos cuantos arácnidos más en Spider-Man 4. Sin embargo, se dijo que si la película no comienza a filmarse a más tardar a finales de este año, la fecha de estreno podría retrasarse un más, aunque por ahora toca esperar, así que ya veremos. En más noticias multiversales, nuevos rumores mencionan que Marvel Studios prepara una adaptación de la agrupación de Masters of the Evil Multiverse, un equipo de supervillanos liderados por una versión de Doctor Doom llamada Doom Supreme, y los cuales tienen como objetivo acabar con todos los vengadores del multiverso. Entre sus integrantes encontramos a Doom Supreme, Black Skull, Young Thanos, Ray Killmonger, Black Fenix, Ghost Goblin y Berserker, una versión de Wolverine cegada por el Fénix Oscuro. Ahora, creo que la forma en cómo podrían introducir a este equipo al MCU, no sería dándoles una serie o película, sino que creo que este equipo serán los equivalentes a la Black Order mejor conocida como los hijos de Thanos, por lo que veo probable que veamos a los vengadores enfrentándose a Masters of the Evil Multiverse en Battleworld, antes de tener un enfrentamiento final contra Doctor Doom. Pero ya veremos, de momento esto es solo un rumor, aunque si lo veo probable, ¿qué les parecen estas noticias? ¡Bye!